Trece años después del estreno de la primera película, es hora de volver a Pandora con Jake Sully quien ahora tiene una gran familia que debe cuidar de una amenaza que regresa, específicamente por él y los suyos, en Avatar el camino del agua. Pero la pregunta que muchos nos hacemos es ¿por qué tardó tanto tiempo en llegar esta secuela si se supone que la primera parte es la película más taquillera de la historia del cine con más de 2.900 millones de dólares recaudados a nivel mundial y supuestamente desde el 2010 James Cameron, el director y creador de este universo, había anunciado que Avatar 2 llegaría para el 2014 y Avatar 3 para el 2015? La respuesta en realidad es complicada y hay muchas circunstancias, por una u otra razón la fecha se fue aplazando año tras año, de hecho durante un momento este universo no parecía tener un destino claro pues fue cuando James Cameron pasó un año entero escribiendo el guion de una segunda parte llamada Avatar The High Ground que se situaba entre Avatar y Avatar el sentido del agua, pero al final esa secuela se canceló y el guion de 130 páginas terminó en la basura, pues para él la trama no era lo suficientemente inesperada. Fue hasta el 2017 que anunció que los guiones de las cuatro secuelas estaban listos y que había tardado cuatro años en completarlos así que como verán gran parte del retraso se debe a la creación de una gran visión en conjunto y si a eso le sumamos las complicaciones que se encontraron en el camino a la hora de rodar de las que les voy a hablar más adelante y por supuesto el COVID que vino a complicar aún más las cosas pues fue lo que terminó por retrasar aún más y que Avatar 2 llegará hasta el 2022. Hola bienvenidos a Popcorn News mi nombre es Mariana recuerda suscribirte a este canal si aún no lo has hecho y activar la campanita para que youtube te notifique cada vez que subimos un video nuevo. En este video te contaremos algunas curiosidades de Avatar el camino del agua esta película fue rodada en california y los stone street studios de nueva zelanda la filmación comenzó en el 2017 y terminó hasta el 2020 tres años después aunque cabe destacar que el rodaje de Avatar 2 y Avatar 3 se grabó a la par además se construyó una cámara especial llamada Venice cámara hecha por sony para poder grabar específicamente estas dos cintas pero el gran inconveniente con el que se toparon es que debido a que gran parte de la trama ocurre bajo el agua uno de los mayores problemas a los que se enfrentó la producción fue tener que grabar en un escenario acuático ya que en ese momento no existía la tecnología necesaria para poder grabar con trajes de captura de movimiento en escenarios bajo el agua y es que la interfaz entre el aire y el agua formaba un espejo que imposibilitaba la hora de rodar así que tardaron un año y medio solamente en resolver este problema a través de mucha prueba y error innovación imaginación y tecnología y si como escucharon hace un momento hay cuatro guiones listos porque avatar el sentido del agua es una de las cuatro películas que ya están planificadas o sea que tendremos seguro hasta avatar 5 de hecho la producción ya está en marcha la tercera está grabada casi en su totalidad y de avatar 4 se sabe que ya grabaron una pequeña parte también y ahora sí de aquí en adelante la intención del director es que se estrenen lo más cercana la una a la otra y no haya un espacio de 13 años entre cada una si todo sigue su curso se prevé que avatar 3 llegue en diciembre de 2024 avatar 4 en diciembre de 2026 y avatar 5 en diciembre de 2028 estas cuatro películas que ya tienen luz verde contaron con un presupuesto de más de mil millones de dólares por lo que cada una tendría un costo aproximado de 250 millones de dólares incluso hace no mucho james cameron le insinua de hollywood reporter que ve una posibilidad de hacer avatar 6 y avatar 7 pero necesitará de un sucesor porque para ese entonces tendrá más de 89 años y duda tener la energía que se requiere para esa cantidad de películas aunque bueno todo depende del éxito que obtengan estas cintas que en esta franquicia éxito significa algo muy diferente porque avatar dejó la vara muy alta en cuestión de recaudación varios miembros del elenco ya están confirmados para volver al igual que tendremos nuevos personajes y por ende nuevos actores también aunque podríamos decir que james cameron tiene un pequeño capricho que es tener un cameo de matt damon en alguna de las secuelas damon fue la primera opción del director para el papel de jake inclusive le ofreció un 10% de las ganancias de la primera película con tal de que aceptara pero el actor en ese momento se encontraba siendo burn y tuvo que rechazarlo se imaginan cuánto dinero perdió considerando que avatar es la película más taquillera de todos los tiempos se dice que matt damon aún se arrepiente enormemente por ello y quién no pero es precisamente por su historia con la franquicia que a cameron le encantaría tenerlo pero ya veremos qué sucede irónicamente aunque la primera película se ambienta en la selva de pandora para dicha cinta tomaron como inspiración el mundo submarino y ahora que avatar 2 se ambienta en las profundidades del mar hicieron exactamente lo contrario y eligieron materiales y ambientes terrestres para ponerlos debajo del agua para poder rodar estas escenas se construyeron cuatro tanques enormes de agua ya que cada uno tenía una función distinta por otro lado los actores no utilizaron un equipo de buceo durante estas tomas porque interfería con la captura de movimiento sino que realmente debían aguantar la respiración y para lograrlo ensayaron durante todo un año primero comenzaron con un certificado de buceo y posteriormente pasaron a trabajar de la mano con el entrenador de buceo libre kirk crack quien se encargó de entrenar no solo a los actores sino también a los especialistas y equipo de producción durante los meses previos al rodaje su trabajo fue enseñarles a contener la respiración utilizando métodos técnicos de buceo libre y que se sintieran tan cómodos en el agua que olvidarán por un momento que estaban buceando de hecho tal como lo dicen los personajes de la película era primordial que bajaran su ritmo cardíaco para que pudieran oxigenar mejor y sostener la respiración durante tanto tiempo pero si esto fuera un concurso y hubiera que elegir a la persona que más tiempo aguantó la respiración bajo el agua esa sería kate winslet quien logró sostener la respiración durante 7 minutos con 14 segundos rompiendo el récord de respiración más larga durante una escena bajo el agua que anteriormente poseía tom cruise cuando contuvo la respiración durante seis minutos mientras filmaba misión imposible nación secreta por cierto esta cinta marca el reencuentro entre kate winslet y james cameron después de haber trabajado juntos en titanic hace más de 20 años aunque durante todo este tiempo habían estado buscando la manera de volver a colaborar por eso cuando cameron se acercó a winslet la actriz no pensó mucho en unirse a la película porque para empezar es fan de la primera avatar y además cuando el director le habló sobre su personaje se enamoró de ronald su papel porque es un personaje femenino fuerte y bien escrito avatar el sentido del agua tiene una duración de 3 horas con 12 minutos y aunque james cameron fue cuestionado por ello el director contó que su objetivo era contar una historia lo suficientemente convincente sobre una base emocional ahora el énfasis está más en los personajes la historia las relaciones y la emoción mientras que la primera película no le dedicó tanto tiempo las relaciones como en esta segunda además de que ahora también hay más personajes que abarcar y cree ciegamente que si una persona puede sentarse por más de ocho horas a ver una serie de televisión porque no podría haber una película de más de tres horas de corrido yo opino que es más que nada la cuestión de tener que ir al baño inicialmente la música de esta cinta estaría a cargo de james horner quien fue el compositor de la primera parte e incluso dejó música hecha para la franquicia antes de su muerte en 2015 de hecho algunas de sus partituras fueron utilizadas en esta parte además de los temas originales nuevos realizados por simon franklin quien en 2019 fue anunciado como el compositor de avatar 2 y las próximas secuelas de avatar y me parece necesario resaltar que esta banda tonora incluye una canción titulada son court que es interpretada por franklin y la misma soy saldaña varios de los actores de la primera película volvieron para esta segunda parte aunque probablemente con la caracterización no podamos reconocer bien quién es quién especialmente cuando se trata de las nuevas incorporaciones así que en este punto exploraremos quiénes están detrás de estos rostros azules sam worthington es jake soli el humano que se convirtió en una vida manera permanente el final de la primera película soy saldaña es nadie y una de las mejores guerreras de su clan y ahora en esta segunda parte la vemos en su faceta de madre junto a jake jamie flanders interpreta a nayetam su hijo mayor que demuestra ser el mejor guerrero de sus hijos britain dalton es su hijo menor loak el chico que constantemente se mete en problemas y de ahí le sigue tuk la más pequeña del clan interpretada por trinity jolly fleece y por supuesto que no podemos dejar a un lado a kitty la hija adoptiva de este par que para nuestra sorpresa es interpretada por si gordney weaver recordemos que la primera película la actriz le daba vida a la doctora grace quien dirige el programa avatar y es asesinada al final de hecho la verdadera sorpresa fue enterarnos al inicio de avatar 2 que grace estaba embarazada cuando murió y de ahí fue de donde nació kitty quien fue adoptada por los soli steven lang regresa en su papel del coronel miles solo que en una versión navi y no como humano ya que su personaje murió en la primera cinta el actor adelantó que estas películas de avatar no tienen un villano nuevo en cada entrega sino que se trata del mismo personaje a lo largo de las cuatro películas y admitió que desde el inicio sabía que su personaje estaba destinado a regresar en las secuelas porque james cameron se lo dijo mientras filmaba la cinta original y aunque spider el humano que fue criado por los navi no tenga precisamente un traje de captura de movimiento y sea totalmente azul con estas rastas y la máscara pues si hay un gran cambio el actor detrás de este personaje es jack champion ahora referente a los med gallina el nuevo clan que nos presentan en esta cinta está conformado por cliff curtis como tonowari el líder del clan med gallina que recibe a los soli como ya les mencioné anteriormente a kate winslet la vemos como ronald la matriarca y sanadora de este clan y esposa de tonowari quien a diferencia de él no está muy de acuerdo en recibir a los soli y sus hijos son interpretados por bailey bass quien le da vida a sireya y philip kello a noon la primera vez que si corney weaver vio el diseño de kitty no le agradó en lo absoluto porque lo sintió demasiado bonito así que fue la actriz quien solicitó un diseño más desaliñado para que luciera como una adolescente incómoda y vaya que lo logró pero una de las dudas más grandes que surgen respecto a kitty es la identidad de su padre de por sí las circunstancias del embarazo de grace son extrañas para empezar por el simple hecho de que grace era humana recordemos que la ceremonia para transferir su conciencia humana a su cuerpo navi no logró concretarse por eso es aún más extraño que kitty naciera como navi además cuando grace murió ni siquiera había indicios de que estuviera embarazada y el hecho de que haya cero información sobre su padre es que surge una de las teorías más locas sobre que kitty es parte de una concepción milagrosa y que en realidad es hija de ewa la deidad de pandora y de ahí el por qué tiene una conexión tan especial con la naturaleza de hecho el latido del corazón que escucha es similar al sonido que hizo ewa durante la ceremonia donde murió grace y si bien en avatar 2 sus poderes fueron demasiado oportunos para poder salvar a su familia de los ataques durante el clímax en el futuro de avatar podrían ser aún más fuertes y útiles y que ella termine siendo una especie de salvadora en la franquicia vaya como si se tratara del mesías creo que desde el momento en el que nos mostraron que kitty no tenía problema alguno conteniendo la respiración bajo el agua como sus hermanos e incluso podía nadar con la boca abierta escuchar el corazón de ewa y tener esta conexión tan grande con la naturaleza que la llega a utilizar a su favor en más de una ocasión me hace pensar que la escena de los peces bioluminizantes que usa para guiar a nekiri y su hija para poder escapar del lugar parece más un simbolismo de lo que podría ser en el futuro de avatar en la primera película nos dejaron conocer al clan o matikaya este grupo de habitantes que viven en la selva y en avatar 2 nos dejaron explorar un poco más el mundo de pandora y poder conocer a los metkayina un clan inspirado en el pueblo maori una etnia polinesia asentada principalmente en nueva zelanda james cameron trabajó para incorporar sus costumbres y tradiciones a este clan inclusive los tatuajes del clan son similares a los tatuajes maoris tradicionales y el asunto de la conexión de ronald con untulcun tiene de la profunda conexión espiritual que tienen algunas tribus maoris con las ballenas y el hecho que creen que ellas guiaron a sus antepasados pero tomar inspiración de los maori no es nada nuevo james cameron admitió que para la primera película estudió el idioma maori para el desarrollo del dialecto navi además de que los matikaya y metkayina son de distintas tonalidades de azul la diferencia también es notable en su cuerpo ya que es evidente que cada uno se ha adaptado de distinta forma para sobrevivir a los desafíos de su entorno por ejemplo los metkayina tienen una cola en forma de aleta y sus brazos son más gruesos y largos para poder nadar mejor mientras que los matikaya tienen cola y sus brazos son más delgados para poder escalar mejor los árboles de la selva y bueno aparte de los matikaya y metkayina gracias a los videojuegos novelas y cómics podemos echar un vistazo a los 15 distintos planes que existen en pandora y que seguramente veremos en las futuras entregas como el clan tipani este fue el primero en hacer contacto con humanos son conocidos por su valentía y considerados uno de los guerreros más despiadados en avatar the game se explora su contacto con los humanos y su alianza con los matikaya el clan anuari son reconocidos como artistas y artesanos son presentados en avatar the game y la mayoría de este clan fue aniquilado con la primera llegada de los humanos a pandora el clan tairangi es conocido también como el pueblo y crán del mar del este fueron vistos en la primera película de avatar y jugaron un papel importante durante la batalla final el clan taukami se encarga de velar por el ecosistema y proteger la biodiversidad y al igual que los matikaya viven en la selva su aldea es conocida como green home y su primera aparición fue en avatar the game también el clan neove es el más antiguo de todos vive en el valle de los orígenes y son mencionados en avatar the mobile game el clan olangi es conocido como el clan caballo de la llanura fueron vistos en la primera cinta de avatar y aunque su nombre no es mencionado de manera específica también ayudaron durante la batalla final el clan uyutikaya es mencionado brevemente en avatar manual de supervivencia en pandora y se sabe que tienen una afinidad por los viper lobos el clan kekunan son conocidos por ser los primeros en montar banshees su primera aparición fue en toruk the first flight del cirque soleil el clan lyona se vio afectado por la tragedia ya que sus recursos se agotaron y vivían en condiciones muy pobres hasta que rayuk el último del clan anuari los ayudó a defenderse de los humanos fue que la paz volvió a sus tierras y sus recursos volvieron a fluir también el clan olanta vive en tierras pantanosas son expertos en cerámica y el tejido y aparecieron en el juego avatar recorning el clan mancan es mencionado de manera breve en los cómics de avatar the last shadow como un clan aliado de los omatikaya el clan reitano se menciona también de manera breve en el juego avatar de recorning y se sabe que viven en las tierras altas y se dedican a la agricultura y por último el clan tomacta es conocido por su amor a los banshees y son mencionados también brevemente en avatar manual de supervivencia en pandora a lo largo de avatar 2 hay varias referencias a películas pasadas de james cameron y una de ellas es terminator 2 cuando las naves aterrizan en zona sagrada para los navi destruyendo todo a su paso recuerda mucho a la pesadilla recurrente de sarah connor de cuando la ciudad de los ángeles es arrasada por una onda expansiva y la segunda referencia es que a pesar de morir en la primera entrega el coronel regresa a través de un avatar con recuerdos incrustados muy similar a como lo logró hacer arnold schorsenegger en terminator 2 y las entregas posteriores de terminator también cuando les está dando la bienvenida a los soldados las primeras líneas que dice el coronel en la primera película son ya no están en kansas citando la frase del mago de os y ahora en esta segunda cinta su versión avatar vuelve a introducirse de la misma forma con su ejército al dejarles claro también que ya no están más en kansas cosa que vendría siendo repetitiva no sólo para nosotros sino también para ellos porque se trata del mismo ejército solo que ahora son una versión avatar pero tienen los mismos recuerdos así que ni siquiera es tan necesario todo el discurso al inicio vemos spider mostrando rechazo por su padre pero después que es capturado por ellos y comienza a tratar al coronel o bueno su versión avatar se le ve ayudándolo con esta parte de ser un avi sin embargo cuando ve que sólo llegaron a pandora para destruir causar dolor y sufrimiento cambia de parecer e incluso choca el bote para detenerlos pero al final aunque lucha consigo mismo lo vemos rescatando al coronel de las profundidades porque muy a pesar de que ambos lo nieguen han creado un lazo y es que aunque spider se creó como un navi estos en realidad nunca lo han aceptado del todo especialmente neidiri digo en las primeras escenas dice que el niño debería estar con los suyos y no con ellos y luego en las escenas finales amenaza con quitarle la vida e incluso lo hiere digo entiendo la desesperación de no querer perder a su hija pero por un momento parecía formar parte de su familia también cosa que dejaron claro que no porque al final cuando todos los solis se reúnen y celebran que la familia se mantiene unida ni siquiera parece preocuparles el paradero del chico que por cierto fue visto por última vez mientras el barco se hundía me parece que es inevitable ver el último acto donde el barco se está hundiendo y no pensar en la película titanic específicamente la parte del hundimiento pues hay muchas escenas que nos recuerdan a la película de james cameron como cuando kitty y spider trepan por el exterior del barco para intentar mantenerse a flote mientras intentan evitar que las cosas que caen los aplasten naitiri su hija buscando una salida cuando el agua las persigue y literal les llega al cuello fue así como mucha gente en especial los de la tercera clase intentaron llegar a la superficie del titanic y se los impidieron y murieron ahogados también el que tengan a los protagonistas de rehenes atados al bote me recordó mucho la desesperación que sintió jack cuando vio que el barco se estaba hundiendo y nadie parecía sacarlo de ahí y si a eso le sumamos del hecho de que tenemos a kate winslet la protagonista del titanic en avatar 2 pues creo que le da un plus extra a estas referencias las escenas post crédito se han convertido ya en un clásico sin embargo avatar el sentido del agua no cuenta con una así que si te saliste antes de la sala porque ya no aguantabas las ganas de ir al baño déjame decirte que no te perdiste de nada james cameron nunca ha añadido una de estas escenas en sus películas además de que el director no es muy fan de las citas de superhéroes que digamos son las que comenzaron a hacer esto y a pesar de que ahora todo el mundo lo hace el director prefiere mantenerse al margen y ser fiel a su estilo cuéntame en los comentarios si para ustedes valieron la pena estos 13 años de espera por aquí abajo les dejamos todas nuestras redes sociales mi nombre es mariana nos vemos en el próximo pop corn news